Los precios seguirán en aumento en Estados Unidos este 2023. No se equivoquen, los precios aún son demasiado altos. Tenemos mucho más trabajo por hacer, pero las cosas están mejorando y van en la dirección correcta. Analistas estiman que este año la Reserva Federal seguirá ajustando las tasas de interés para frenar la inflación que ha erosionado las ganancias de los trabajadores. Y uno de los problemas básicos es que los salarios no están aumentando igual y entonces se están rezagando los salarios a más o menos un promedio de 5%. Entonces las personas tienen dificultades cuando van al mercado, cuando ponen gasolina. Para los expertos, la pregunta ahora radica en qué tanto el Banco Central de Estados Unidos puede ajustar los tipos de interés sin lesionar el empleo. Indicador que se ha mantenido estable en 2022, lo que para algunos es señal de la solidez económica de Estados Unidos. La Reserva Federal va a seguir tratando de frenar la economía. El punto es que hasta ahora lo ha hecho sin lesionar el empleo, porque el empleo sigue aumentando a pesar de las medidas restrictivas. Pero las perspectivas económicas para Estados Unidos no son muy alentadoras. El Banco Mundial estima un crecimiento económico de 0,5% para Estados Unidos en 2023. Esta cifra es 1,9% más baja que el pronóstico anterior y sería el desempeño más deficiente de la economía nacional, aparte de las recesiones oficiales desde por lo menos 1970. Así que es una situación bastante precaria para Estados Unidos. Situación que agita los temores de una recesión económica. De hecho, hace seis meses el organismo estimaba un crecimiento global de 3%, pero debido a los últimos acontecimientos como la pandemia aún activa y la guerra en Europa, el margen de crecimiento bajó a 1,7 puntos porcentuales. Así que no creo que nadie sepa si vamos a tener una recesión o no. Y si la tenemos, ya sea profunda o no, simplemente no sabemos. Recesión cuyas consecuencias podrían extenderse más allá de las fronteras de Estados Unidos. El reporte del Banco Mundial sobre perspectivas económicas mundiales proyecta un crecimiento modesto de 1,3% para América Latina en 2023, motivado principalmente por la desaceleración en economías avanzadas como en Estados Unidos y China. Se pronostican condiciones financieras un poco más complejas, incluso con un comercio menos activo, precios más bajos en diversos productos, particularmente en metales, y también bajarán las remesas, lo cual afectará a numerosos países en la región. Y con la alta dependencia económica de América Latina hacia las economías avanzadas, algunos países de la región sufrirán las consecuencias de esta desaceleración. Si las economías de América Latina no crecen, lo que pasa es que la pobreza aumenta. Y ese es uno de los problemas que tiene la política económica de América Latina, que el principal problema es proteger estos sectores que son muy vulnerables a situaciones como las que estamos viviendo. Belén Mora, Voz de América, Washington.